Pasan de las 7 de la tarde, vamos a recibir a Marquinhos Silva, y gran Marquinhos Silva, que fue protagonista de la conferencia de Bielsa. No, no digo que haya sido protagonista, pero estuvo en la conferencia. Marquinhos, bienvenido. Profe, ¿cómo va? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Todo muy bien, por suerte acá estábamos con Vicky, con Nico. No prende el encendedor ese, ¿no? Mejor así, mejor así. Me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, Bielsa, ¿es más loco o es genio? ¿Te gana por intenso o te gana por cansancio? Las croquetas que arrancaron hablando, ¿es un plato principal o un acompañamiento? Qué buenas dudas, sobre todo lo de las croquetas. Si querés, estás a tiempo, Marcao. Estas croquetas son un plato principal, te puedo asegurar. Como una ensaladita. Como una buena ensalada, matan. ¿Cuál es la distancia que dijiste, loco o...? ¿Es loco o un genio? ¿Te gana por intenso o te gana por cansancio? Más que nada, las conferencias. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre loco y genio? ¿Hay mucha distancia? Es como el límite entre convicción y terco. Bueno, veo que estás con un muy buen sentido del humor, ¿eh? Sí, sí, acá estamos en las puertas del Museo del Fútbol, el nuevo lugar donde se hizo la conferencia de Marcelo Bielsa. Esta vez no hubo carpa, no debe haber estado Marcos Méndez en la organización porque tampoco hubo música electrónica. Simplemente algo pasó. ¿Se fue de licencia de Primavera, Marcos capaz? No, 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 te puedo asegurar que Marcos está trabajando, no está de licencia. Lo que pasa es que tienen el tema que están armando el estadio para McCartney. Ah, con razón, yo no vi ningún carrito acá en la vuelta porque cuando toca Paul McCartney no se puede vender ni hamburguesas ni chorizos. ¿Se acuerdan? No, no sabía eso, nunca había escuchado eso. Claro, porque es vegano. Es cierto. Porque él tiene que ver que alrededor del estadio no se puede vender hamburguesas ni chorizos. Y eso es fundamentalista, y decirle a Paul McCartney eso que no se puede. Pero acá estamos, en la puerta del Museo del Fútbol acá en la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario porque habló Marcelo Bielsa. Y lo otro voy a decir, profesor, es que tenía razón en lo que estabas diciendo por contrato, tanto en la Copa América como en las competencias ya sea con Mebol o FIFA, por estar obligados a dar una entrevista previa al partido. Es más, en el caso, por ejemplo, de Bielsa, Uruguay fue multado incluso porque una vez Bielsa no la dio. Y también sucede que cuando el técnico está expulsado va su ayudante técnico. Bueno, pasó en la Copa. Tienen que darlas. Bien. Bueno, está. Y cuéntame algo, decime. Llegó Marcelo Bielsa. ¿Cómo llegó Marcelo Bielsa al Estadio Centenario? Caminando. El equipo deportivo de la AUF negro. Y lo trajo Jorge Jordano, que es su conductor designado. Porque también es el que lo llevó después cuando se retiró Marcelo Bielsa. Y después lo voy a contar porque me quedé charlando mano a mano con Bielsa. Pero ya eso lo conversaremos más adelante. A las 6 de la tarde estaba previsto que inicie la conferencia. A las 6 de la tarde arrancó. Y uno decía, Marcelo Bielsa va a aparecer por detrás del estrado, digamos, donde está armado todo para cable Bielsa. No, de repente, mientras estaban ingresando los camarógrafos y estaban acomodando, pasa Marcelo Bielsa por al lado. Buenas, buenas, agarra, se sienta y dice, comenzamos. Y ahí arranca a hablar este Marcelo Bielsa, que arrancó muy extendido, mirando al suelo, como generalmente hace cuando brinda esta conferencia de prensa, en un hábitat o en un entorno donde está claro que él no se siente muy cómodo, que no le gusta, que sabe que lo tiene que hacer, que es parte de su profesión, y que es parte de su contrato y es parte del juego y de la competencia, pero no es el lugar donde a él más le gusta estar y eso se nota, ¿no? Porque aparte, ya Marcelo Bielsa creo que antes de responder, ya se respondió él, ya se repreguntó él y mide como cada palabra que él dice y al mismo tiempo cuando va respondiendo, en su cabeza también se va respondiendo a sus propias respuestas. Eso es curioso, Marcelo Bielsa y sus conferencias, ¿no? Pero lógicamente que hubo, digamos, tres temas por los que giró esta conferencia. Uno, Luis Suárez, otro, el rendimiento de Uruguay, o las sensaciones que le dejó la última doble fecha de la eliminatoria y pensando en estos dos partidos que se vienen, ante Perú y Ecuador, 11 y 15 de octubre, y después, bueno, la charla derivó por donde la quiso llevar Marcelo Bielsa. Digamos que puede agarrarte una puntita de lo que vos le preguntaste para después él desarrollar lo que realmente tiene ganas de hablar. Pero, por ejemplo, de esa charla y algunos fragmentos que dejó esta conferencia de Bielsa, vamos a escuchar, porque Marcelo Bielsa tuvo una conversación con Luis Suárez previo a su partido de despedida, ¿no? Y arrancaba hoy 3 a 0 escuchando Should I Stay o Should I Go, ¿no?, de los Ramones. Sí, señor. Y creo que quizás esa haya sido la pregunta que le debe haber hecho Suárez a Bielsa, ¿no? ¿Me tengo que quedar o me tengo que ir? Pero Bielsa habló de esa charla que mantuvo con Luis Suárez previo a ese partido ante Paraguay, su último oficial con la selección. Hablamos y él me dijo que iba a seguir hasta diciembre, pero que si yo prefería, él podía despedirse anticipadamente de estos 6 partidos y no consumir espacios en una convocatoria que yo pudiera dedicarle a jugadores que empiecen a garantizar el futuro, ¿no? Pero hay una cosa que para mí es muy importante. Cuando una persona le da tanto al fútbol de un país, yo creo que no corresponde que le sigamos reclamando, sino que recibamos aquello que esa persona quiere dar. Entonces yo le digo, mire, se me pregunta, ¿va a estar convocado? ¿Va a ser muy útil? Yo nunca cito, cuando cito a un jugador, ¿cómo se respeta a un jugador? A un jugador se respeta diciéndole, sos convocado porque lo mereces y porque estás en condiciones de disputar el espacio en la posición que vos actuás. Obviamente, cada vez que se renueven las convocatorias, el concepto es siempre el mismo. Lo convoco si verdaderamente veo que usted es necesario y es útil. Eso está sobreentendido. Hay un poco, entonces, la respuesta de Bielsa y de esa charla que mantuvo previa a ese partido con Paraguay, porque también había quedado, cuando se dio toda la noticia, la despedida de Luis Suárez, la decisión del delantero de ponerle punto final a la selección, que al menos ahí me había quedado la sensación de que Bielsa había quedado en un lugar o en una posición como de villano. Y hoy Bielsa en la conferencia se encargó de elogiar hasta por momentos en lugares donde decís, ¿cómo va a llegar en esta respuesta que era de repente si le gusta el fútbol uruguayo, a terminar en un elogio a Suárez? Y es como que Bielsa sabía que el destino a donde él quería llegar era resaltar virtudes y momentos que él atravesó con Luis Suárez en la etapa que le tocó entrenar. Y siguiendo justamente con este tema y con los elogios de Bielsa hacia Suárez, contó una anécdota que tuvo durante la Copa América donde destacó la calidad humana de Suárez, el aporte que hizo tanto a nivel grupal como futbolístico y lo que a él le gustó y lo que lo enriqueció verlo a entrenar a Luis Suárez. Y en una de esas charlas, Bielsa cuenta que le preguntó a Suárez, Suárez, ¿y dónde le pegás vos al arco? ¿Cuándo le pegás al arco? Y esto decía Bielsa. Y lo vi a Suárez desde cerca, ¿no? Entonces me empecé a interiorizar. Una de las cosas que le pregunté, intencionadamente, si él pateaba al arco. Y él me dijo, no, yo no pateo al arco. Pateo a un lugar del arco. Y en esa respuesta hay una cantidad de... Tiene un sabor enorme para cualquiera que entienda de fútbol. Luis Suárez no patea al arco. Patea a un lugar del arco. Al arco patean todos los que... Todos pateamos al arco. Pero a un lugar del arco patea a Luis Suárez. Y otra cosa que yo intuía, pero que la vi, que él va viendo todos los pases que tiene la circulación de un ataque. El ataque no se construye instantáneamente. Va teniendo secuencia. Va un pase, dos, tres, va a este lugar. A cada pase, él le ofrecía un movimiento que indicaba qué tipo de habilitación quería. Estas son cosas que yo las comento, pero bueno, son difíciles de entender. Los grandes centroatacantes siempre dicen dónde quieren que vaya la pelota. Nunca van a donde la pelota fue después que partió. Ahí estaba un poco la respuesta que daba bien sobre Suárez, que para graficar un poco, justo si yo le había preguntado qué pretendía él de un centro delantero. O sea, qué buscaba o qué funciones debía cumplir un centro delantero en el equipo. Porque tanto Darwin Núñez como Merentiel o Cristian Oliveira son jugadores de características distintas. Bueno, ahí justo se dio esta respuesta de Marcelo Bielsa sobre la calidad de Luis Suárez. Y así como un día Bielsa dijo, cuando no hay análisis aparece la polémica, cuando en una competencia no aparecen los resultados, o los resultados no son tan positivos como lo venían siendo, aparecen las dudas y los rumores. Uno de ellos fue la situación de Luciano Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugó? Y ese tema que trascendió del peso del jugador, si mantuvo una charla con el técnico, si Bielsa le dijo, mirá Luciano, no vas a jugar porque tenés unos kilos de más, no vas a jugar porque en esta condición física no vas a rendir a tu máximo rendimiento. Bueno, Bielsa primero explicó cómo considera o qué considera él o cuál es el peso ideal de un futbolista. El jugador que está en peso está entrenado, si no, no está en peso, no logra estar en peso. El jugador que está entrenado y está en peso es porque es un buen profesional. Ya hay otra cosa importante. El jugador que está en peso quiere decir que tiene poca necesidad de resolver temas de ansiedad porque el exceso de alimentación está vinculado. Quiere decir que aparte está tranquilo. Si está en peso, está entusiasmado porque quien le reclame un peso ideal está respondiendo a la propuesta de llegar a su peso ideal. Acá la pregunta inevitable es cuál es el peso ideal de un jugador. El peso ideal de un jugador, desde mi opinión, es el peso con el que un jugador ha transcurrido un periodo de tiempo suficientemente prolongado con actuaciones satisfactorias. Ahí estaba un poco Bieza explicando lo que él considera que es el peso ideal de un futbolista y ahora sí, aprovechando esto y aclarando y diciendo esto previamente, se refirió a la situación de Luciano Rodríguez. Digo, yo tengo una idea sobre tu peso ideal y te lo comento vinculándolo con el Preolímpico. Pero cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la tuya es mejor la tuya. Cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la de tu club es mejor la de tu club. Porque yo no me quiero imponer a tus sensaciones ni quiero superponerme con quienes te pagan y administran la preparación. Porque yo te veo una vez por mes, pero el club te ve todos los días. Entonces, si vos tenés dudas, hacé primero lo que a vos te parezca y segundo lo que te indiquen en tu club. Si por ahí lo que yo te digo te puede ayudar, te lo comento. En el periodo que yo conviví con vos, donde te vi jugar regularmente a mejor nivel, tenía este peso. Es una referencia. Si la querés considerar, tenela en cuenta. Si no, no. Ahí estaba Bielsa hablando de la situación y de cómo él veía o vio a Luciano Rodríguez y por qué tomó la decisión, en este caso, de no darle minutos contra Venezuela. Un ejemplo nomás a lo largo de la carrera de Bielsa. Cuando él entrenaba al Olympique de Marsella, el número 9 era Guignac, quien actualmente está en el Tigres de México. Y Guignac cuenta que arrancaba la pretemporada con el equipo francés y Bielsa lo agarró y le dijo, tenés que bajar 5 kilos. Bajá 5 kilos y vas a hacer 25 goles. Y Guignac decía, no, este ya, digamos, los prejuicios previos que uno siempre traía con Bielsa, me va a enloquecer con la balanza, yo me siento bien así. Lo cierto es que terminó bajando esos 5 kilos y no me van a creer. Hizo 25 goles. Hizo los 25 goles. Era buenísimo que la historia terminara que hizo 4, ¿no? Pero no. Hizo los 25 goles. Parece como la de Ancelotti con Valverde. Eso con respecto al peso y a la situación de Luciano Rodríguez. Pero también en la Copa América se dio la situación de Agustín Canovio, esa imagen del jugador molestándose, calentándose, porque no ingresa en el último partido, queriéndose ir al vestuario, la puerta del vestuario estaba cerrada, teniendo que volver a la cancha, los compañeros que lo querían calmar, pateó una botella. Y después, a su llegada a Uruguay, una declaración desafortunada que creo que ni Agustín Canovio entendió qué le estaban preguntando y creo que ni Agustín Canovio sabe qué respondió. Lo cierto es que después trasciende o salta o se empieza a divulgar que la molestia de Canovio con Bielsa se debió a que en un entrenamiento durante la Copa América el entrenador lo había puesto de alcanza pelotas en la práctica. Y Bielsa habló sobre eso. Respecto de eso de alcanza pelota, imagínese, pregúntele a Canovio, porque eso es una afuensa tan grande hacia mí y hacia él, yo le sugiero que no me crea a mí, que digo que no. Pregúntele a él si él alguna vez ofició de alcanza pelota, o pregúntele a cualquier jugador si ofició de alcanza pelota, o pregúntele a cualquier convocado si ofició de alcanza pelota. Yo no sé, sinceramente, cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para el destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido, porque usted no me está diciendo, mire, me dijo tal persona, que vio que usted hacía tal cosa. Ahí estaba Marcelo Bielsa, ¿no?, aclarando un poco la situación, porque hasta incluso hay futbolistas que han sido sparring y hasta llegaron a ser convocados. Ahí tuvimos problemas con él, me tapegamos. ¿No tiene algo de dolina en algún momento? Bielsa. Sí, cuando empieza a decir, pregúntele al jugador, pregúntele. Tiene una cosa de dolinesca en ese momento. Marquinhos. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, ahí. No, les decía, ¿no?, que hasta han sido convocados futbolistas que han sido sparring de la selección, han sido convocados a la selección mayor. Así que alcanza pelotas no lo puso. Y, lógicamente, está todo lo que se generó con Quique Olivera, ¿no?, con Cristian Olivera y esa convicción de Marcelo Bielsa o ese convencimiento que tiene el técnico de que es un jugador que a él le aporta y considera que le da mucho al equipo. Algo que, de repente, no se vio en estas últimas fechas o las veces que le ha tocado jugar con la selección uruguaya y que en las redes sociales y en los comentarios y a nivel público prácticamente que hasta allá es una burla lo de Quique Olivera con unas críticas, digamos, bastante encarnizadas y fuertes hacia el rendimiento del jugador y hasta incluso su convocatoria a la selección uruguaya de un futbolista que tiene 22 años. Y sobre esa repercusión mediática o las críticas que generó en redes sociales la actuación de Cristian Olivera también habló Bielsa. Ni lo vi afectado. Si estaba afectado no me di cuenta, pero no me tome en cuenta porque si usted me dice si vi a algún jugador afectado, no, ninguno y jugamos mal los dos partidos. Así que yo no sé si... A él no lo vi afectado, pero si usted me dice vi a alguno afectado, no, a ninguno. ¿Había motivo para que alguno estuviera afectado? Sí. Pero bueno, cada uno procesa eso de una manera personal. Y yo no... Trato de no intervenir si no veo que es indispensable. Bien, hasta ahí entonces alguno de los fragmentos más importantes de esta conferencia que dio Marcelo Bielsa que tuvo una duración, te digo que cercana a la hora, hora y cuarto. Y después sí, Marcelo Bielsa, luego que dijeron buena última pregunta, se retiró. Ahí se subió al asiento de acompañante de Jorge Jordano y después ahí me quedé charlando un rato con Marcelo Bielsa porque en un momento de la conferencia, cuando él empezó a repasar con los números nueve que él había entrenado, hablando de Batistuta, de Suárez, de Crespo, y dice, bueno, también entrené a Duris, pero bueno, seguramente muchos de ustedes no lo conozcan. Y ahí me tocó como el orgullo. Porque yo si hay algo que tengo, es conocer jugadores de medio pelo. Que en este caso no es a Duris. Pero, y me tocó y me quedé pensando, ¿no? Y aparte después nombró a Guiñá que él ni se acordaba porque está jugando en Tigres y dijo que juega en Nuevo León. Pero no importa. Entonces me quedé picando y dije, ah, será Bielsa y todo, pero, ah, no puedo. La cantidad de horas que jugué al Pese Calcio en mi vida me tienen que servir para algo y yo lo quiero aprovechar. Entonces le dije, Marcelo... Pará, pará, pará. ¿Cómo le dijiste? ¿Dónde estaba él? Afuera, yo se estaba retirando porque yo ya había prendido la camioneta. Él ya estaba sentado de copiloto. Sí, estaba entrando y le digo, Marcelo, es zorro a Duris. Como la escena, por ejemplo, la de, ¿cómo es la película? El secreto de sus ojos, que dicen el nombre de un futbolista, de los apodos, y va saliendo. Le digo, Marcelo, es zorro a Duris. Máximo goleador del Atlético de Bilbao en el siglo XXI, sexto mejor goleador en la historia. ¡No! Pero ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Esperemos un segundito, esperemos un segundito. ¿Ahí me escuchan? Sí, dale, dale, seguí. Perfecto. Le digo, Marcelo, a Ritz a Duris. Es zorro a Duris, le digo. Máximo goleador del siglo XXI del Atlético de Bilbao y el sexto máximo goleador en la historia del club. Y ahí Marcelo Bielsa se da vuelta, se sonríe. ¡Ah, bien! No cualquiera vio reír a Bielsa cerca. ¡Ah, marcado! Yo soy un privilegiado. Y me dice, ¿lo conoces? Y le digo, sí, lo conozco. Y es más, hasta usted lo ha sorprendido a Duris. Y ahí nos quedamos charlando, porque cuando Bielsa llega al Bilbao, en principio no lo iba a tener en cuenta. A Duris, que era la figura del Atlético de Bilbao, terminó siendo la figura del Bilbao con Muniain, el futbolista actualmente está en San Lorenzo. Y ahí nos quedamos hablando del Atlético de Bilbao y de Aritz a Duris. Entonces, cuando uno se pregunte, Marcos, ¿por qué demonios sabes tantos datos que no sabes para qué te van a servir sobre Aritz a Duris? Pensá que un día te podés encontrar con Marcelo Bielsa y terminás hablando de Aritz a Duris y no sabes por qué. Y sacándole una sonrisa, que no es para cualquiera. Totalmente. ¡Qué grande, Marcos! Bueno, Marcos, un par de detalles más. Ah, no. ¿Mucha gente? ¿Mucha prensa? Hubo conferencias con mayor marco de prensa, te diría, sí. En esto te diría que serían 10, 12 periodistas, no más que... Ah, mirá, pocos. Digo, no más que eso, tampoco... No estaban todos los canales de aire, por ejemplo, de los informativos. Y antes de cerrar, quería decir que rechazaron la apelación que hizo la AUFA ante Comegol para reducir la sanción de Darwin y de Bentancur. La AUFA ahora va a evaluar si recurre o no al TAS. Lo cierto es que Darwin recién va a volver en la otra doble fecha, todavía le quedan tres partidos. 19 de noviembre contra Brasil es la fecha de regreso de Darwin Núñez y en el caso de Bentancur sería el 14 de noviembre contra Colombia. Los que sí vuelven ahora, por ejemplo, contra Perú, el próximo partido Uruguay, Nández y Valverde, que ya cumplieron con la suspensión, y bueno, de la Cruz y de Arrascaeta, que ya están recuperados de sus lesiones. Contra Ecuador están también para volver Matías Olivera y José María Jiménez. Buenísimo, Marcos, precioso informe. Gracias por el trabajo. Que pasen muy bien. Bueno, vamos arriba. Acá me voy con Charlie, que me pasó a buscar. Sí, pero qué grande. Acá estamos con Charlie. Había mandado un mensaje diciendo que si necesitabas transporte que avisaran, pero no me dio el tiempo de avisarle. No, hasta acá. Es más, para que vean que esto es radio, ¿verdad? Charlie, toca la bocina. Ahora sí. Arriba, un programa. Abrazo. Hacemos una pausa. Ya pasan cuatro minutos de las ocho de la noche. Juega Peñarol el jueves. Juega Nacional de Mañana, un partido por el Copa de Uruguay. Peñarol juega el gran partido de esta semana, seguramente. Simplemente como un dato de información que capaz después lo da Vicky, pero se suspendió la etapa del básquetbol por el fallecimiento de un dirigente del Capitol, si no me equivoco. Así que, bueno, toda la actividad que estaba prevista para el día de hoy pasó para el día de mañana. Hacemos la pausa y ya volvemos. Cuando hay 11 uruguayos en cancha, nunca se sabe lo que puede pasar. 13 a 0.